Bracken Bracken Yo soy Seri que rico pa' Ya tu sabes Let's go Tocamele 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 Jálo gimme dai, muevelo pa' acá Don't shake that ass like Nicki Minaj Mami, no me digas ná' Chute a complicated Tu sabes que lo cae con ella Pégate, pégate, Mami de esa botella Fuma como Nike Jonge es tuya Sigue haciendo de la tuya Tu lo mueres como a ninguna